Para FútbolMLS.com en esta oportunidad con el delantero brasileño Camilo, se pierde 3 a 1 este partido, pero ¿cuáles son las conclusiones y el balance que sacas de lo vivido en esta experiencia entre la Roma? Roma es un buen equipo, sabemos la cualidad de los jugadores que tienes, también entrenan todos juntos todos los días, eso creo que hoy hace la diferencia, sabíamos dónde tocar la pelota y nosotros no, no conocemos uno a otro, eficaz es difícil. Ahora Camilo, la lesión de Graham Susi permite que tú ingreses a poco de 20 minutos de haber transcurrido el partido, ¿viste una ventaja para mostrarte en ese momento con la lesión de un compañero? Sí, casi muy triste porque nunca queremos que un jugador se majuque, pero yo tenía que entrar y jugar y mostrarme fútbol. Ahora, ¿tú crees que el 3 a 1 marca esa diferencia que hay entre la MLS y el fútbol italiano es realmente superior a la Roma? No, claro, es un gran equipo, pero yo creo que la formación tática que los italianos tienen y también los tiempos, con ese uno a otro, juegan juntos todos los juegos, treinan juntos, sabes de dónde tocar la pelota, nosotros no, nosotros no sabemos, treinamos solamente un día y es muy difícil. Ahora, ¿qué es lo que destaca de toda esta fiesta vivida por el partido de las estrellas y esta es tu primera experiencia? Oh, muy contento, jugar con Enric, con Devaio, Donovan, todos los jugadores que tienes y también contra Roma, jugar con Francisco Torce, uno de los mejores jugadores que tienes en el mundo, hoy mostraste por qué. ¡Gracias!